Bueno, vamos a hacer unos estiramientos de espalda en la colchoneta. Vamos a estirar la alabar y la dorsal. Un cojincito para las rodillas. Nos vamos a sentar encima de los tobillos y vamos a alargar los brazos. Todos lo decoramos. Metemos la cabecita entre los hombros y respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. 15 segundos. Vamos a llevar nuestro brazo izquierdo detrás, el derecho le cruzamos, hacemos una torsión y aguantamos 15 segundos. Y respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Cambiamos el brazo, el derecho atrás, el izquierdo le cruzamos y hacemos una torsión. 15 segundos. Respiro profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, llevamos los dos brazos atrás, relajo los hombros, apoyamos la frente en el suelo y aguantamos 15 segundos más, respirando profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Recuperamos la espalda, apoyamos las manos para recuperar la espalda. Muy bien, vamos a hacer ahora el estiramiento del gato. Nos vamos a colocar con las manos de rodillas y vamos a mirar hacia arriba, cogiendo aire y al soltar el aire, meto el ombligo hacia adentro y la cabecita. Cambiamos. Cogemos el de por la nariz, mirando hacia arriba y al soltar el aire, meto el ombligo dentro y la cabeza, dos, cambio. Lo vamos a hacer tres veces, cojo aire y meto el ombligo hacia adentro, tres, cambio. Cogemos aire, ombligo dentro, cabeza dentro, cuatro, una vez más. Miramos hacia arriba, cojo aire y al soltar el aire, muy bien, cinco veces. Bien, seguimos estirando. Nos vamos a colocar tumbados boca arriba, nos vamos a abrazar las piernas contra el pecho y vamos a aguantar quince segundos, respirando profundo por la nariz y soltando el aire por la boca. Y para terminar, vamos suavemente hacia un lado, cogemos aire y al soltar el aire, voy hacia el otro, dando un pequeño masaje en la lumbar. Cojo aire hacia un lado y suelto el aire hacia el otro. Lo hacemos cinco veces. Derecha, cojo aire, suelto, tres, derecha, cojo aire, suelto, cuatro. Última vez, derecha, cojo aire, y cambio. Cinco. Volvemos al centro, nos incorporamos. Muy bien, y para levantarnos, ya sabéis, nos vamos a poner de rodillas, una pierna adelante, nos apoyamos y subimos. Bueno, pues estiramientos de espalda, dorsal y lumbar. Nos vemos en師atar el macro en el aire. Quase melts las manos.